Tome nota para hacer el trancapecho, necesitamos media taza de arroz, 400 gramos de carne, 3 papas, 4 panes bagazos, una cebolla grande, un tomate grande, 4 huevos, pan molido, aceite, ajo a gusto, pimienta, comino y sal, todos en cantidades necesarias. Adelante. ¡Ah, muy bien! ¡Al aire! Bueno, gracias, gracias. Mario estaba aquí charlando con Abraham. Bueno, Abraham, primer paso para preparar, ¿cuál vamos a preparar ahorita? Vamos a hacer el trancapecho, por si acaso la receta que sacaron es para 4 sándwiches de trancapecho y hago una pequeña corrección, no es media taza, sino una taza de arroz. Una taza de arroz nada más es lo que vamos a utilizar. Primero, ya nos hemos ido adelantando, es hacer el arroz y la papa. La papa, la pelamos, la cortamos en rodajas y luego la fritamos. No la fritamos directamente porque cuando está en rodajas sale un poquito duro y entonces preferimos hacerlo en dos pasos para que salga mejor. Luego de que ya está la papa y el arroz, procedemos a machucar la carne. Acá podemos utilizar lomitos, carne de primera o bollo grande, la carne directamente con el pan para ir apanándolo y suavizándolo. Un paso que es cortar las papitas así como en rodajitas y el arroz blanco, lo freímos esto. Y ahora sí, el lomo, apanado y golpeado ahí. Exactamente, es importante esta parte del trancapecho. En otro caso, en la casa del sándwich es como que un secretito que tenemos. Nosotros preferimos hacerlo directamente con carne blanda, no carne molida. Ah, ¿verdad? Usan la carne molida y la van golpeando, ¿no? Exactamente. ¿Y este lomo, lomo o...? Puede ser lomo, puede ser bollo grande, carne de primera de su preferencia. No hay como que sí o sí tiene que ser con este corte. ¿Y bueno o queda dura con la machacada hablando de todo? No, exactamente. Bueno, estamos entonces unos buenos mazazos ahí a la carne con la harina de pan. Y eso lo vamos a freír. Exactamente, lo freímos y condimentamos ahí mismo en el aceite, ¿no? Eso es otro de los secretos que tenemos. ¿Le echan el condimento cuando está en el aceite? Cuando está fritando, exacto. ¿Ah, no le echan acá? No. Ah, no. Y eso lo hacen más. Vamos entonces los huevitos y en el otro aceite, en el otro sartén, vamos sofriéndolo. Sí, vamos a pasar a fritar. Bueno, nosotros vamos haciendo este pasito, después vamos a ir a armar el trancapecho y ustedes se van a la pesada número uno.